Bueno loco, el día de hoy vamos a estar banqueando nuevamente el i46 porque como vieron en el último vídeo que estuvo este auto nuevamente en el banco, pasaron cosas. En la tercera o cuarta tirada, no recuerdo bien, la caja decidió romperse y perdimos primera, segunda, tercera y cuarta. Así que nada, tuve que sacar el auto, bajar la caja. Tiene una caja nueva, o sea tiene otra caja, mientras que la que se rompió la estoy reparando porque claramente no son lo que yo esperaba las cajas de BMW porque ya rompí una en este. Y también rompí una en este, así que ahora como los dos... Ahora como los dos tienen la misma caja porque al E30 le puse caja de 36 y al E46 le puse caja de 36, bueno me sirve tener una caja de repuesto por las dudas para cuando me pasen nuevamente lo pueda cambiar rápidamente. Pero bueno, la última vez que subimos este auto al banco apenas llegué a mapear un poco y ajustar un poco la tabla de combustible. Creo que probé dándole dos grados de avance, pero no mucho, la verdad que tuve poco tiempo para probar. Así que nada, hoy vamos a sacarnos las ganas, vamos a ver cuánta potencia máxima le podemos sacar a este motor que es un M52B28. Original tendría que tener 192, 193 caballos al motor, así que estamos un poquito detrás, pero bueno, vamos a ver qué pasa. BMW E46, la otra vez habíamos arrancado con apenas 170 caballos al motor, 144 a la rueda y unos 21 kilos y medio de torque. Y terminamos, hicimos 1, 2, 3, 4, 5 tiradas y terminamos la otra vez con 184 caballos al motor, 155 a la rueda y 23 kilos y medio de torque. Así que vamos a intentar subir esos numeritos un poco más hoy. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una primera tirada para hacer un data log y evaluar cómo está todo el tema de la mezcla del combustible, a ver si le tenemos que dar un poquito más o un poquito menos, ver cuánto avance tiene, porque la verdad es que no recuerdo mucho, hice varias cosas desde que nos sucedió esto en el banco. Bueno, primera tirada del día y estamos en 170 caballos. Mamá, lo que nos falta. Bueno, y si se vieron toda la serie en donde hicimos esta autoinyección programable, le pusimos una revista de GR1000 con la Y-BAN acá y la combo acá, que se conecta por delante con el cable USB que te viene integrado en el programita que estamos viendo ahora. Cuestión, le acabo de agregar 3 grados a todo esto para ver qué pasa, porque la sonda viene bastante bien. Entonces, nada, me dijeron que estos motores originales vienen bastante atrasados, así que le agregue 3 grados como para ver si hay una ganancia significativa. Y si no es así, volvemos para atrás, probamos dándole menos avance, lo cual no creo que funcione porque no es que estamos recontra avanzados del motor. O sea, estamos en 31 grados finales de avance, lo cual no es una locura. Pero bueno, vamos a ver, capaz que le gusta menos, capaz que este motor particularmente cayó así. Viste, no todos los motores son iguales, por más de que sea el mismo motor en distintos autos. Algunos le gustan más, algunos le gustan menos. Pero bueno, vamos a ir probando y a hacer un par de probitas. Y después, bueno, empezamos con el tema del vano, que eso sí que tengo ganas de ver qué onda. Acá tenemos el datalog y podemos ver acá RPM y acá abajo AFR. Podría estar en lambda como la sonda que tengo puesta, pero bueno, 13 es más o menos lo que quisiéramos. Pero podemos ver que a partir de las 4.400 empieza a bajar. 12.7, 12.8, 12.4, 12.3. Y a las 6.000 ya estamos por debajo de los 12. Lo cual estamos en territorio de un motor tal vez sobrealimentado. Así que podemos afinarlo bastante ahí y capaz que sacarle algunos caballitos más. Así que, no sé, arriba de 6.000 vueltas. Vengo acá al mapa, edición de mapas. Vengo a ajustes de inyección, acá arriba. Y acá tengo mi tabla de inyección. Ahora pueden ver que el puntito negro es donde estamos ahora, pero yo dije, ¿no? 6.000 vueltas. Estamos acá. Vamos a ir a 0.0, que sería aceleración máxima en modo aspirado. Y vamos a ver dónde se cruza con el 6.000 vueltas. Estamos en este casillero, ¿no? Entonces vamos a agarrar este. Y a mí me gusta agarrar también el de abajo. No puedo decir nada. A mí me gusta también agarrar el de abajo. Y le vamos a sacar dos puntitos. Pasó de 76, 4 a 74, 4. Y bajó dos puntos también todo el resto porque seleccioné todos los casilleros. Después, este a 4.400 le vamos a sacar un punto. A ver qué pasa. Hay algo raro en este motor. Hay algo raro en el armado que hicimos, que hice, del radiador y todo. Porque o enfría muy bien o no me está midiendo lo que debería medir. Pero ya es que es lo raro. Ayer estuvo helado el auto, no levantó temperaturas jamás. Y estos motores a mí dijeron que son famosos por levantar temperatura y romper cosas del radiador y qué sé yo. Decime, el sensor lo tengo puesto en la tapa de cilindros directamente. O sea, debería captar la mayor temperatura posible. Es que vos lo tocas, tocas las mangueras y están frías. ¿Me entendés? Entonces, está raro. 47 grados. Vamos a ver, vamos a medir. Bueno, está flama. Está flama, sí, no sé qué onda. Se te metió uno del cablerío viejo de la inyección adentro de la mariposa. Una ficha, boludo. A ver, acelerá. Quiero ver cómo abre la mariposa. Ahí abre y cierra bien. Sí, flama. Gana de aspirar cositas el BMW. Todo. 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 Vamos, vamos. En esa última tirada, con 3 grados más y corrigiendo un poco el combustible, estamos en 171 caballos. Está raro esto. Está muy raro. Está muy raro. A mí me dijeron que el Vanos, y por lo que estuve investigando es así, que la leva variable de este motor no es para potencia final, sino que es para torque. Aunque en el Gol la leva variable es para potencia, no para torque. O era al revés. No me acuerdo. No, no, no. La leva variable de admisión era para potencia, así que teníamos que usarla, pero el resto no sé. Vamos a activar ahora el Vanos a ver qué onda, porque la verdad es que no ganamos nada. No sé, no sé qué onda. No tendría que ver la relación de la caja, la tercera o algo. Porque cambiaste la caja. Cambié la caja. Y el embrague. No, tendría que reajustar la CRPM. Igual están bastante correctas las CRPM. O sea, no es que están muy fuera de lo que estoy viendo en la computadora. Así que, no sé. Voy a ver. Ahí unos nueve caballitos subimos. Ahí le saqué dos grados de avance. Capaz no puse bien la puesta a punto de la computadora y del motor. Avance final estábamos en 25 grados, lo cual es poco, no es mucho. Es casi lo que tengo en el Sierra con un kilo de turbo. Entonces, lo que estoy pensando es que puse mal la sincronización de avance entre la computadora y el motor. Me parece que la computadora le está mandando más avance de lo que yo creo. Yo le digo, mandale 20 y le está mandando 30 tal vez. Entonces, cuando vos te pasas de avance, también le resta el motor, porque no está bueno. Tiene que estar en el avance justo. Si tiene muy poco, pierde potencia. Si tiene demasiado, pierde potencia. Así que, vamos a probar de sacarle dos grados más de avance a ver qué es lo que pasa. Porque ahí la curva ganamos en todos lados. Y bueno, vamos a ver. Y de última, ahora me pongo a investigar a ver los que hacen esto cuánto avance le dan. No corría riesgo de, ¿cómo se llama? Pistonear, sí. Ping-ing. Sí, pero como es un motor aspirado, todo original, la verdad que yo no escuché nada. Y es muy raro. O sea, tiene que estar muy pasado de avance. Y fino, ¿me entiendes? Entonces, ¿también lo afinaste un poco eso que estaba en la sonda? Sí, sí, sí. Ahora venimos en 0,85 lambda, que serían 12,5 AFR. Así que venimos bien. Entre 2,5, 13 está bien para una aspirineta. Bueno, vamos a probar uno más. Vamos a probar uno más. Y después le voy a activar el vanos a ver qué es lo que hace. Le saqué 3 grados de avance y la potencia está exactamente igual. O sea, filmá la curva. Vamos a dejarlo ahí. Después voy a corregir todo el mapa porque estoy ahora modificando las zonas de aceleración máxima. Entonces, después tengo que, en base a lo que tengo en la aceleración máxima, tirar hacia abajo como una... Que sean correlativos los números. Porque ponele... Ahora tengo en este casillero 24 grados de avance y en el de abajo 30. Y es un salto muy grande. Entonces, después al de 30 lo voy a bajar. Porque sé que el de 24 está bien. El de 30 lo voy a bajar a 25. O 23. No sé. Capaz con poco menos. Así que vamos a ir viéndolo. Ahora vamos a ir acá a funciones adicionales. Y vamos a bajar hasta el menú de control de leva. Que en este caso sería una leva on-off de leva variable. Tipo BT. Que por lo que estuvimos viendo el vanos es así. Algunos me dijeron que es con PWM. O sea, que es variable. Como tiene el golcito. Pero estuvimos probando el solenoide. Y básicamente le fuimos dando voltaje de a poco. Y en un momento se activaba y se desactivaba. Se activaba y se desactivaba. No es que lo hacía gradualmente. Así que nada. Vamos a probar de esta manera. Y de la forma que lo vamos a configurar es... Vamos a venir acá al menú. Vamos a poner activado. Señal normal. Y vamos a activarlo a básicamente, no sé. 1500 vueltas hasta las 8000. Para que se active en todo el rango. Y después podemos comparar una curva. Sin la leva variable activada. Y otra curva con la leva variable activada. Ver dónde mejora, dónde no. Y bueno, básicamente activarla hasta ese punto. Ahora lo van a ver. Y primero que nada quiero ver... A ver si escucho alguna diferencia sonora. Porque en los otros motores que usé con leva variables. O sea, se puede ver tanto en la sonda. O sea, se tienden a engordar o afinar. Dependiendo cómo funciona. Si es una leva que mejora altas RPM. A bajas RPM se pone más chancho. O sea, se engorda. Y si es una leva que sirve para ganar torque. O sea, bajas vueltas. Suele afinarse cuando está activado. Así que vamos a ver. Me parece que se está afinando. Mirá. Acá tenemos RPM. Estamos en 800 vueltas. Y estamos en 0.9 de lambda. Que serían 13 AFR. Y mirá. Yo lo acelero a más de 1500. Y esto se pone súper fino. Cuanto más alto el número, menos nafta tiene el motor. Así que capaz que es una leva variable para ganar torque. Que según lo que viene internet y según lo que me dicen todos, es para eso. Potencia final es lo mismo. Así que no creo que nos cambie el número. Pero bueno. Para algo tenemos el banco. Vamos a probar. Pone fino, ¿no? Perdiste un caballito. No, pero la curva está raro. Porque está funcionando exactamente igual que antes. Lo cual no debería. Claro, ahí debería estar activado. Y la curva es exactamente igual. Lo cual es raro. A no ser que haya otro problema. Porque si te acordás. Cuando compré este auto. Cuando empecé a meterle mano. El vano se estaba desconectado directamente. No es que no estaba activado ni nada. No tenía la manguera de presión de aceite para activarlo. Porque eso es por presión de aceite. Así que capaz que no funciona. No, no sería grave. Porque como te digo. Técnicamente en potencia final. El número debería ser el mismo. Nos debería dar un poco más de torque abajo. Estaría lindo. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar y vamos a enchufarlo. Piñón fijo. O sea, voy a darle positivo directamente a batería. Masa directamente al motor. Y que funcione todo el tiempo. Vamos a hacer una tirada. Si vemos que no cambian absolutamente nada. Claramente el vano no estaría funcionando. Y bueno. Hay que ver lo que puede ser. Capaz que tiene mugre el engranaje de la leva que tiene el actuador. Estuve revisando la conexión. Porque bueno. Capaz que me mande alguna. Lo más probable. Siempre el error más común es del usuario. ¿No? Así que me fijé. El cable es el verde con una línea celeste. Entonces tengo acá notado que la salida número 3. Verde celeste. Es el vano. O sea, las levas variables. Y me fijé primero que nada si lo configure. Y bueno. Aparentemente no lo hice. Así que fue bastante sencillo. Tengo que ir acá a entrada. Salidas de pines. Salida número 3. Que como les dije. Salida número 3. Es la verde con el celeste. Entonces tenemos que ir acá. Y ponerle que es control de leva. Y guardar. Ahora vamos a hacer otra tirada. Y ver que sucede. Ahí las RPM acaban de bajar bastante. Significativamente. Así que yo calculo. Que quiere decir que la leva variable está activada. Y vamos a hacer una tiradita y ver que. Mirá que es esa curva. Eh, cambié una banda. No. Ah, bueno, mira. Ok. Ahí claramente activo el vanos. Puedes ver que como les dije. No es por potencia. Porque mira. A partir de las 5.000 vueltas que es acá. Perdimos 20. No. 40 caballos. Una banda. O sea, el vanos no sirve para potencia. No importa lo que te digan. Esto nos da torque. ¿Por qué? Bueno, porque acá tenemos más potencia. Y eso quiere decir que tuvimos un poco más de torque. Así que básicamente hasta las 5.000 vueltas. Que es donde se cruzan los dos gráficos. Hasta este punto voy a tener activado el vanos. Y después lo voy a desactivar. Para tener la mejor de las dos curvas. Entonces para hacer eso. Lo que voy a hacer es ir nuevamente acá. Funciones adicionales. Control de leva variable. Y voy a poner. Primero lo voy a activar un poco más alto. Porque si no se me estaba apagando. Así que vamos a decirle, no sé. 2.000 vueltas. Hasta las 5.000 vueltas que esté activado. Vamos a hacer una tercera tirada. Y esta curva de potencia debería ser la intersección. O sea, debería copiar la primera mitad de la curva con el vanos activado. Que tenía más potencia y torque. Y la segunda mitad con el vanos desactivado. Que tenía más potencia y torque. Entonces tenemos la mejor de las curvas. Vamos a probar y ver qué pasa. Bueno, acá tenemos las tres últimas tiradas. La curva azul celestita. Que sería con el vanos desactivado. La curva roja con el vanos activado. Como pueden ver, la roja acá pasa a la celeste. Pero después acá la celeste pasa a la roja. Más o menos a las 5.000 vueltas. Y después tenemos la curva negra. Que copia la curva roja en esta primera parte. Y en la segunda copia a la celeste. Y eso es porque activé el vanos abajo de las 5.000 RPM. Y lo desactivé arriba de las 5.000 RPM. Entonces, acá abajo ganamos cuánto. 15 caballos de fuerza. Y acá estaría en 160 y 182 arriba. Así que claramente es lo mejor de todo. Pero eso se debe a que le aumentamos el torque. Entonces, si vamos a la comparación de torque. Que es básicamente lo mismo. Pueden ver rojo y negro suben primero. Con los vanos activados. Y después donde se desactiva, continúa la otra. ¿Se entiende? Está bastante bueno. Quedó buenísimo. Ahora, lo que vamos a probar es. Este motor tiene doble vanos. En escape y admisión. Por lo que tengo entendido. El de escape es simplemente por un tema de emisiones. Así que no es ni para arte, ni torque, ni potencia. O sea, no es para ninguna de las dos. Creo. Pero, para sacarnos las dudas. Vamos a conectarlo y ver qué pasa. En esta parte de acá le ganamos 2 kilos de torque. Que no es poco. O sea, es un 10%. Imagínate, 20 kilos. 2 kilos, el 10% de ganancia. Y bueno, después acá hicimos una diferencia también de 3 kilos. Así que está muy buena la curva. Más o menos 21 kilos y medio. 23 kilos y medio de torque estamos. Así que yo creo que va a mover las patas. Obviamente, nos encantaría que tenga un poco más de potencia. O sea, mínimo lo de manual, ¿no? Pero no es lo mismo todos los bancos. No es lo mismo lo que dice fábrica. No es lo mismo. Un montón de cosas que puede estar dando de que nos den un número más chico. Pero todo es relativo. Entonces, mientras tengamos un número que es mayor del que empezamos. Que para eso sirve el banco. Para ir viendo la progresión. No importa el número en sí. Sino que vaya mejorando, ¿no? Entonces, empezamos con 170. Estamos en 180. Mejoramos el torque. Mejoramos el vanos. Para eso está el banco. Vamos a seguir probando un par de cositas más. Ahora acabo de poner piñón fijo. El tema del vanos de escape. Y bueno, vamos a hacer una tirada así. A ver qué onda. Ahí que debería estar conectado el vanos de escape. Que para mí, de todas maneras, no está funcionando. Porque me dio patada cuando lo toqué. Así que creo que está en corto o algo. Pero mirá, la curva es prácticamente igual. O sea, estas diferencias así de muy poco. Puede ser por variaciones en la tirada. ¿Me entendés? Así que no creo que haya una diferencia ahí. Nos hicimos con 184 caballos. Seba tenía razón. ¿Viste? El cebote. Y bueno, al final, capaz que por hoy un par de boludeces más. Pero yo creo que ahí va a estar terminado. O sea, no voy a sacar 10 caballos de la galera. ¿Me entendés? Ya está. Listo. Aunque. Y bueno, el año que viene le metemos un p***o. Y le sacamos 300 caballos. Y estamos igual que el Sierra. ¿Te das cuenta? Al final es un Sierra con papota. No, pará. Estaba muy corta la tirada del banco. Le puse muy poco freno. Ahí le doy un poquito más de freno para que la tirada sea más larga. Y el motor tenga tiempo de cargar y de hacer fuerza. Ahora ha medido mejor. Ok. Es una tirada más real. Porque antes las tiradas estaban durando 4 segundos. Ahora están durando 7. Son 3 segundos más en donde el motor tiene tiempo de hacer lo que necesita. De hecho, se me puso mucho más fino. Porque está haciendo mucho más esfuerzo. Entonces, necesitan más mezcla. ¿Le vas a poner un poco más de nafta? Le voy a poner un poco más de nafta. Hice un datalow para verlo bien. Pero sí, está re fino. Re fino. Capaz que le podemos sacar unos caballos más. Así que, bien. Bien, gordito. ¿Puedo decir que fue mejor esa? ¿Puedo decir que fue mejor? Para mí, ¿se escuchó bien? ¿Se escuchó bien? Sí, sí. Larga. Ahí está andando bien. Voy a probar de darle un poquito más abajo. Porque arriba le di 2 grados más de avance nuevamente. A ver qué pasaba. Se ve que abajo le gustó claramente. Pero arriba no. Así que, vamos a probar darle 2 más abajo de donde mejoró. Y vemos. 193 caballos. Como original. Después de 20 años. Sí, después de 3 años. Que no haya perdido un caballo en 20 años. Manoseado. Tirado. Olvidado. Bueno, loco. Al final, esto es con lo que nos vamos a ir el día de hoy. Vamos a verla tirada un poquito más en grande. Pero bueno, tenemos 193 caballos a 5700 RPM de potencia máxima al motor. 163 a la rueda. 20... ¿Dónde está? 25 kilos de torque máximo a 4600 RPM. Todo debido a la leva variable. Y bueno, esta es la curvita que tenemos. Lo rojo es la potencia. El azul es torque. La negra es potencia a la rueda. Así que, está bastante bien. Yo creo que está como original, digamos. Así que, no está nada mal. Que después de 20 años, 22 años, desde que se fabricó este auto, tenga la misma potencia original. Probablemente perdió unos caballos en el camino y lo recuperamos el día de hoy con la programable. Capaz que el banco no mide lo mismo que midió cuando salió de la fábrica. Pero, yo creo que va a ser más que suficiente para que nosotros nos divirtamos mucho con el auto. Mary pueda seguir aprendiendo a hacer drift. Yo empiecé a hacer drift con este auto. Y como vieron, ya le pusimos el freno de mano hidráulico y todo eso que está zarpado. Y bueno, más adelante veremos cómo le podemos sacar un par de caballitos más. Creo que ya todos saben cómo lo vamos a hacer. Pero, lo vamos a dejar para cuando nos cansemos de usarlo de esta manera. La verdad que quedó buenísimo con la computadora programable de Raystech. O sea, arranca el toque. Funciona perfectamente. Después, el resto de las funciones del auto quedaron bien. Así que, nada. Finalmente voy a poder disfrutar de este auto como Dios manda. Aunque, el día de hoy también voy a aprovechar para hacerle un par de cositas que tengo pendiente para hacerle. Por ejemplo, hasta ahora, el servo de freno no viene funcionando. Y bueno, tengo la manguerita esta afuera que ya lo probé. Y no tengo vacío. Así que tengo que reemplazar esta manguera a ver si el problema está acá. O qué onda. Porque está peligroso usarlo en la calle sin freno asistido. Porque el pedal es una piedra. Bueno, loco. Ya terminamos de banquear el auto. Pero, para terminar el día de hoy, quiero resolver el tema del cableado viejo que me quedó acá puesto. Que quería darle marcha, usarlo un poco. Como para asegurarme que todo eso desconectado no me esté complicando otras funciones del auto. Ya que es un auto más moderno, tiene muchas cosas eléctricas. Y a veces está todo conectado y sacaste una fichita original y no funciona nada más. Entonces, ahora que sé que está todo ok, vamos a sacar todo esto. Porque como vieron antes, se me trabó la mariposa. Porque se chupó un inyector, una ficha de estas. Y nada, son cosas que están molestando acá. Casi nada de lo que está acá estoy usando. Eso, por un lado, también voy a ver el tema de saqué el múltiple de admisión para laburar tranquilo. Pero también porque voy a estar sacándole esta válvula de acá. Que venía enchufado acá abajo en el múltiple de admisión. Y bueno, esto es lo que le debería dar vacío al servo de freno. Pero no lo estaba haciendo. Así que vamos a anularla. Vamos a ponerla acá un pedacito recto o algo. Tal vez reemplazar todo esto. No sé. Algo como para que frene bien. Porque hasta ahora, sin freno asistido, el pedal es una piedra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que ahí arreglé el servo Bueno, loco, ahí rearmé todo ya Y arreglé el tema del servo de freno Que estaba todo bien el sistema Simplemente es que puse la válvula al revés Porque este codito de 90 Acá tiene una válvula Y en el otro tiene un codito de 90 también sin válvula Y yo lo que hice fue invertirlos sin querer Y entonces esa válvula es de un solo sentido Entonces en lugar de tener vacío No le llegaba absolutamente nada Así que las invertí Le puse una manguera nueva que conseguí acá En lo de mis amigos de Pirelli y de Pacheco Y ahora anda perfectamente el servo También pueden ver que tenemos un montón de espacio acá vacío Saqué una banda de cables O sea, le saqué todo Una ficha que iba a la computadora Y básicamente controlaba los eyectores Las bobinas Y no sé cuántas cosas más Pero bueno, voló Así que bueno, loco La verdad que estoy re contento con el E46 Porque no solo logramos banquearlo Arreglamos la caja y todo eso 193 caballos Es muy respetable Yo sé que este banco puede ser medio rompecorazones En mi experiencia banqueando motores originales De los pocos que hice Pero los que banqueé originales Siempre dieron menos de lo que decía de manual Entonces tal vez mapeándolo Poniendo una programable Terminábamos con la misma O capaz que un poco menos Un poquito más de lo original Pero no varía mucho ¿Me entendés? Así que 193 caballos Como de manual Y vamos a disfrutarlo Son 20 caballos más De lo que teníamos hoy a la mañana Así que ojo al piojo Porque ahí ganamos una banda de potencia Y bueno, mucho torque con el tema de los vanos La verdad que lo re disfruté Siempre quise hacer un BMW Finalmente me saqué las ganas La verdad que no puedo creer Que puedo decir que finalmente Hice un motor de esto Un M54 O 52 Estoy bien No estoy seguro Cuál es de los dos Pero bueno Así que nada El día de mañana Vamos a estar yéndolo a probar A un lugar acá cerca Privado Y vamos a hacer un pequeño videito ahí Capaz que llevamos este Y el E30 Para hacer como una especie de videoclip Así que estoy re manija por eso Finalmente están los dos autos andando joya Así que no se lo van a querer perder Pero bueno loco El E46 ya está listo para lo de Berta Salimos en tan solo 3 días Y estoy re manija Para ver como se porta este auto En la pista Así que bueno loco Eso va a ser todo por hoy Muchas gracias por el video Y nos vemos la próxima